Ok, lo que quiere el S7, tío, paso, que le follen, tío Iniciar partida, venga, vamos a empezar, Aria, vamos a empezar ¡Impecemos! ¡Vámonos, sí, señor! Bueno, aquí tenemos la historieta, ¿no? Esto ya me lo, esto, esto ya me lo viví, ¿vale? Ya lo viví Ya lo jugué hace tiempo Ya lo jugué hace tiempo, ¿vale? Caíba por aquí, historias, bueno Elige, tu personaje inicial, gente, yo lo siento mucho, pero... Ya me lluvia a muerte, tío Lo siento mucho Vamos a ver cuánto tarda en enchufarse, ¿eh? ¿Vale? Apuntar la hora, ¿vale? O sea, hace, no sé, tres minutos ¡José, Tokaiba contra Yami, Yugi! Bueno, 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 ojo que tiro al ahí, ¿vale? Vale, va Vamos a ver, vamos a ver, tenemos por aquí esto Veo que no ha cambiado como la última vez Yo también lo jugué, pero me acabé cansando, es que yo también me acabé cansando, pero quería volver a empezar a probarlo A ver si ha cambiado un poquito, ¿vale? A ver si ha mejorado un poquito y no es tan monótono, ¿vale? Porque al final siempre he dado lo mismo Así que vamos a verlo A punto de la hora en las 15.06 ¡Ojo! Shaggy, el payaso craso Vale, termino mi turno Muy bien ¡Tu turno! ¡Tu, tu, 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 tu turno! Venga, va, duelo Vale, dragón al lado Realmente esto es el tuto, ¿vale? O sea, es que me gustaría, de hecho, saltarme, si pudiera El tutorial Porque es que ya me lo he jugado, sé jugar perfectamente este juego, ¿vale? O sea, he jugado años y años y años Y por lo que veo me tengo que cascar Todo el tuto ¿Es así de You Just Made The List? Ojo con unos abiertos, o sea Que luego no me toquen los cojones, los de Android Y tonterías Diciendo No quiero jugar, tío No quiero jugar el tutorial, o sea, me lo quiero saltar Este juego me lo he jugado muchísimo, majo oscuro Pero bueno, me lo he estado contando Sé jugar, tío, no me No me cuentes, bilongas, hombre ¿En serio? Pues muy bien Sacrificamos dos Y listo Yo las Yo las juego en físico, las traficaba En físico también Que si juego físico, chaval Madre mía Es que no puedo enfocaros, tío Pero es que aquí tengo cajas Tengo cajas Tengo cajas Tengo cajas Y más cajas que tengo ahí abajo O sea No os hacéis ni idea De verdad Las cartas que tengo Pero ni idea, eh Venga, te parto en dos A la caiba, tu puta casa Os lo digo en serio No os hacéis ni idea La de cajas Y cajas Y cajas que tengo Pero dejé de jugar ¿Vale? Obviamente ya no estoy jugando Dejé de jugar Cuando empieces a ser youtuber Hace siete años No, mentira Luego jugaba un ratito también más De vez en cuando sí que jugaba De especial 50k Buah, chaval Ya ves, eh No, pero No sé, tío No me acuerdo Pero vamos Dejé de jugar hace mucho tiempo ya Demostración de juego completada Que sí, hombre Preparando acceso Dame, dame cañita Dame chichita Confirmando de lista Nombre de tu personaje ¿Vale? Como me digan Que ya existe el nombre Vale Torista confirmado Entrando en Duel Links Ok Vámonos Para adentro Vale, vemos que esto No ha cambiado de momento Lo tenemos por aquí Historietas Que no me importan Bienvenido a Duel Links Sí, ya sé jugar, hombre Vale, muy bien Modo Universo Muy bien por aquí Vale, vale, vale Vale, vemos por aquí El menú no ha cambiado Como siempre Tenemos lo de siempre Eso está muy chulo Muy bien A luchar Que sí, hombre Yugi muto Uh, sí Vamos a luchar Venga, va Ay, podía saltarlo Mierda, no lo sabía Le he dado el duelo sin querer, tío Sin pensarlo Joss Contra ya mi Yugi Venga, va Pero en mi mente Siempre quedará las predicciones Con las Yugi Flipas, tío El 50k Ni maderas Tiro todas ¿Qué dices? Sacrilegio, loco Bueno, va, venga Duelo Mi turno Vámonos Eh, carta Llamo final Muy bien Eh, tío Es que estamos ahora mismo El tuto O sea, no me interesa el tuto Me lo quiero saltar Por favor Vamos a empezar Pero de todas formas A ver, os explico ¿Vale? Para la gente que no esté Porque esto seguramente Lo voy a resubir Para la gente que no lo está Que no controla mucho el juego ¿Vale? Es muy sencillo el juego Eh, tenemos Este A ver El juego original, ¿vale? Son 5 zonas, ¿vale? Para poner las cartas En el juego van a ser 3 Pero bueno, tenemos Un deck De entre Eh, pues en el juego No me acuerdo cuántas eran Pero bueno Eh, en la vida real, ¿vale? Entre 40 y 60 cartas Tienes que tener un deck Y simplemente gana Pues quien deje a 0 puntos El rival contrario, ¿vale? Tenemos cartas De monstruo Cartas trampa Que son las rosas Cartas mágicas Que son las azules Y Las, eh Y ya está Simplemente se puede atacar ¿Vale? Si está en ataque Estamos seleccionando Vale, el efecto y todo el rollo Pero bueno, ya lo veremos Hace tiempo, pero no tanto Hace 50 años Madre mía Eh Bueno, pues eso Básicamente gana Quien se quede a 0, ¿vale? Se puede poner las cartas En ataque En defensa Tiene unos puntos u otros Se puede atacar Si se ataca Y está la carta en ataque Y lo matas Le restas puntos Esto no es como el Hearthstone, ¿vale? Puedes atacarle a su vida También, pero cuando no haya monstruos Y Si está en defensa Obviamente se lo ataca Si no le restas puntos Muy bien, hemos subido aquí de nivel No me acuerdo por qué nivel lo dejé La verdad Me gustaría volver a buscar El último tweet que haya puesto Del Duel Links Pero es que es hace dos años O sea, no sé cómo encontrarlo La verdad Me gustaría buscar De alguna manera Mis tweets de 2016 ¿Sabéis? Pero no sé cómo hacerlo Bueno, vale Estamos por aquí Fases y demás Bueno, básicamente de eso Se trata el juego Tenemos aquí misioncitas y demás Nos dan estas gemitas Muy bien Gemas por aquí Gemas por allá Y bueno, básicamente El juego es esto ¿No? O sea, tiene obviamente Eso ya O sea, cada vez cuando se va haciendo Más avanzado Tiene más historias, ¿vale? Era 8000 en la vida real Correcto, en la vida real Los 8000 Aquí es 4000, creo Muy bien Media fase Muy bien, vale La tienda Vamos para la tienda Venga, va Slice Otro más Y a la tienda de Zika Mire, mire la tienda de Zika Bueno, pues eso Tenemos cartas, obviamente Luego se puede complicar mucho ¿Vale? Oli Cada carta tiene su Ahí tenemos Primer pack opening Gente Ahí está Vale Bueno, cada carta Tiene su tipo de De carta, ¿vale? Tenemos varios tipos De cartas mágicas Varios tipos de cartas Trampa Varios tipos De cartas monstruo ¿Vale? Monstruos con efecto Monstruos normales Dependiendo Monstruos sincronía Monstruos fusión Monstruos De ritual Y creo que hay más nuevos Pero en este juego Es como yo ¿Vale? Y llego hasta la sincronía O sea, tal cual Venga, va Sobrecito Justo ahora acaba el rafa directo Y empezamos Sí he visto que estaba rafa directo Pero he visto que estaba a punto de acabar Así que le he dado cañita ya Que tenía que empezarlo ya Vamos a ver el sobrecito por aquí Kuriboh Ras Rompe el sobre Y vale Goldguardian de las sombras Me gustaba mucho esta carta Aumento moral Nada, ¿vale? Tenemos muchos tipos de cartas diferentes Esto, tranquilos chicos Que Os lo voy a ir explicando Poquito a poco Mientras vaya jugando Bueno, todo esto me lo sé ¿Vale? Que esto es parte del juego Que tenemos para poder comprar las cartas Podemos mejorar el deck Y todo el rollo Pues ahora me están dando ganas De volver a jugar Ojo Cuidadito, ¿eh? Yo quiero probar otra vez El móvil Se me acaba de enchufar ahora ¿Vale? Gente, 15 y 15 Se me acaba de enchufar el móvil Ha tardado 10 minutos en enchufarse Hola, oigan, loco O sea, vergüenza Así de claro os lo digo Vergüenza Voy a bajarme aquí al Duel Links Porque tengo la sensación De que lo jugué en este Mola porque Me lo recomienda O sea Está aquí No sé si lo veis Está el primero ¿Por qué está el primero, tío? Si yo no he buscado nada De Duel Links En este móvil, tío O sea, este puto móvil Me escucha Y fuera, coñas, ¿eh? Me escucha Bueno, va, venga Mientras está bajando por aquí Muy bien Corona de los duelos Todo el rollo Muy bien Se viene entre fases Y todo el rollo Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla No me interesa Venga Historias fuera Está chulo, ¿vale? Porque el juego empezó Como si fuera la serie de verdad ¿Vale? Empezó el juego Empezamos a jugar un poquito Cuando empecé Yo empecé el primer día Y luego de repente Tras un mes o así Empezó la batalla de los Bueno, la isla de Pegasus ¿Vale? Siguiendo la serie ¿Vale? Si habéis visto la serie Sabéis Luego empezó el torneo de Kaiba Y yo lo dejé ahí Y luego entiendo yo Que habrá seguido ¿Vale? Pero claro Lo dejé Y ahora no sé por dónde van La verdad Oh, mago oscuro Sí señor No era en tu anterior No, era en tu anterior Iphone Torbellino Pues tío, en mi anterior Iphone Entonces Si es así He perdido la cuenta ¿Vale? Pero quiero tener un poquito de fe Quiero tener un poquito de fe Yo me lo he descargado A ver si puedo recuperar mi cuenta Es que es lo que quiero yo Recuperar mi cuenta Pero el problema es que No la encuentra A ver Por favor Transferir datos A ver si aquí la puedo recuperar O algo tío Desde Google Play Juegos A ver Nada tío Ah, he perdido la cuenta Bueno, pues nada Empezamos Empezamos desde cero No pasa nada gente Ya disponible deck de Yami Yugi Claro que sí Vale Pues nada La he perdido Pues no sé por qué la he perdido tío Yo creo que sí Que la puse bien Pero bueno No pasa nada Muy bien Bonus de hoy Claro que sí 50% Más de 50% De puntos en experiencia En duelos Aprovecho por tener Subir en el mismo personaje Muy bien Obteno una carta Del dios egipcio ¡Oy! Y hay cartas De dioses egipcios ¡Ojo! Strings está en el mundo De duelos Derrota a Strings En un duelo Para obtener El sliefer Dragón del cielo ¿Qué dices loco? Ya tenemos Campaña del primer aniversario Puedo dejar de tu bebé Arreglar un funda de carga Estar por los juegos especiales Vale, ya ha cumplido Un año el juego ¿En serio? No puede ser Se empezó en 2016 Ah bueno, claro Vale Ticket SR Esto es nuevo, eh Ticket del primer aniversario Bonus de inicio de sesión ¡Oh! Baby Celebramos primer aniversario Lanzando mundial Regalando tickets de cartas ¡Oh! Qué bien, ¿no? Vale, vale Esto es nuevo, claro Esto es nuevo Mañana comienza una semana nueva Notificación previa Se celebra el comienzo de una nueva semana Abriendo el sobre especial ¡Oh! Qué chulo, ¿no? Estas cosas son nuevas, tío Antes no había tantas Bonus de inicio de sesión acumulativo Pero bueno Pero cuántas cosas te están dando gratis ¿Pero qué es esto, tío? Antes no estaba Campañas, nada Notas ¡Madre mía! Cuántas cosas tengo yo por aquí ya Hemos actualizado los duelos igualados Cartas que podemos obtener por tickets Vale Por aquí cartas Aquí cartas que yo no conozco, eh ¡Tío! ¿Para cuántas anuncios me están dando? Vale Nueva caja Avisa en counters Vale Vale A ver Centraos Bueno, me centro yo Mejor dicho A ver Eh... Vamos a darle cañita Primero Vamos a pegar un vistazo un poquito Cómo ha cambiado esto Y qué cositas nuevas tiene ¿Vale? Lo primero Tenemos hasta mañana Por lo que estoy viendo Por cinco Por uno con cinco de experiencia Eso está muy bien Primero Arriba Tenemos por aquí Baliza de duelo Cinco duelistas No sé qué coño era esto Los orbes Ya me acuerdo lo que era Llave maestra portal Durante los tres minutos posibles de compra Desafíes a los duelistas legendarios El portal sin llaves Esto es nuevo ¿Vale? Tenemos por aquí Tenemos cinco duelos Por... Por cada X tiempo Por aquí ¿Qué tenemos? Bonuses Venga, vamos a empezar a conseguir Las gemas, vale, gente Son las moneditas que son del juego Para poder conseguir sobres Por suerte este juego estaba muy bien preparado La verdad Y conseguías muchísimas gemas Por lo tanto se podían comprar cartas Sin gastarte dinero Que es como un poquito como el supercard Cosa que está muy bien La verdad Muy bien Vale, a ver Más o menos Y ahora os iré explicando poco a poco ¿Vale? De que va Bingo misión Esto es bingo Esto es nuevo, tío Esto es nuevo Juega 15 duelos Haz tres tratos en el cambio de cartas ¿Vale? Abre cinco sobres Vale, vale Misioncitas Oh, qué viciote se viene amigos Madre mía Vale Misiones De momento Voy a ir aquí consiguiendo gemas y tonterías Que me han dado ¿Vale? Visita a la tienda Treinta llaves de portal ¿Vale? Fase dos No sé qué coño es esto Llave del portal Ah, vale Fase tres Pero bueno Vale También os cuento Para subir las fases Cuanto más subas las fases Más cosas te desbloquean Esto es como funcionaba antes ¿Vale? Más cosas te desbloquean Más cosas se te abren ¿Vale? Te dan nuevos duelistas Nuevas cartas Y posibilidad de conseguir nuevas cosas ¿Vale? En el portal este Lo que haces es luchar Contra Luchadores conocidos De la serie Básicamente Cuando los van luchando ¿Vale? Duelista legendario desbloqueado Aquí está Cuando lo vences Consigues su deck Y puedes jugar como él Básicamente Luego podrás escoger El que te dé la gana ¿Vale? Y podrás luchar con él Cada personaje tiene sus misiones Por ejemplo Cada día ¿Vale? Tienes diferentes Mira, tenemos desbloqueada a Joey Cada día Tenemos misiones diferentes Y en esas misiones Algunos dirán Gana tres duelos con Joey Tienes que tener a Joey Lo tienes que luchar Contra Así te dan cositas ¿Vale? Bueno, ponemos por aquí La historia ¿Vale? Me interesa La verdad es que bastante poco La historia Porque ya me la he pasado Y tampoco están Si queréis jugar vosotros Viciados y leeros la historia Que está chulo ¿Vale? Aparece a Joey Si lo gano en el portal Conseguiría a Joey Poder tener sus cartas Muy bien Perfecto Vale, aquí está el portal ¿Vale? Se gastan para luchar Contra los luchadores Contra los duelistas ¿Vale? Para luchar contra los duelistas Importantes ¿Vale? Tienes que gastarte las llaves Que eso ya me acuerdo Así que está ¿Vale? Aquí está ¿Vale? Tiene varios niveles Y consigues mejores cartas Ahora aparecerán esto Regalos tal En vez de mundo de los duelos ¿Vale? Muy bien De momento Todo esto Está bastante guay ¿Vale? ¿Ves? Tenemos aquí misiones especiales Y normales Si superamos las normales ¿Vale? Desbloquea ya mi yugi Aquí está Que bonito ¿Vale? Si conseguimos las normales Lo que haremos será Poder subir a la siguiente fase Que es fase 4 Y así vamos ¿Vale? Por ejemplo Para poder subir a la fase 4 Tenemos que Ganar A Joey En el mundo de los duelos Y ya está No tiene más Y te dan 20 de estas ¿Vale? Bingos por aquí ¿Vale? Esto ya lo he visto también Muy bien Más cositas A ver Si pulsamos esto En el interrogante este Nos dan cosas gratis Luego tenemos ahí La escuela de duelo Que son los tutoriales ¿Vale? Aquí dentro Que estos Si los hacéis Creo que os daban cositas Bastante chulas Creo que recuperé mi cuenta La tenía nivel 30 Joder Que cabrón torbellino tío Yo quiero recuperar mi cuenta De verdad Me gustaría Pero no sé cómo En serio No sé cómo Bueno aquí tenemos los tutoriales Pero es que de verdad Me lo sé de memoria Me lo sé de memoria Lo que haremos será Vale Aquí tenemos duelistas y demás Pero es que de verdad No quiero Si veo que el juego Le mola a la gente ¿Vale? Y queréis que suba Más cositas en el canal Me gustaría mucho subir este juego Porque es un juego Que llevo muchos años jugando No este exactamente De la tablet ¿Vale? Pero el juego en general Y controlo bastante ¿Vale? Para una cosa que sé Tío Pues oye Joder Me quiero meter a jugar Así que a ver si os gusta Venga va Estoy de jugador contra jugador ¿Vale? Que tenemos para jugar online Muy bien La tiendecica de las cartas Que tenemos aquí muchas cosas Y aquí tenemos el estudio De las cartas Ojo Que si machacamos a este tío Tenemos a sliffer Cuidado Que esto antes no estaba Claro Estamos ahora mismo En el mundo de los duelos Estamos con los dioses egipcios Si seguís la serie Ya sabéis El S7 sigue cargando No, no Se acaba de bloquear Pero lo he probado Y no está mi juego Ahí Así que nada He borrado el juego Entonces Porque he formateado El móvil de mi padre Así que Que es el de mi padre El S6 ahora Vale, vale, vale Strings El mimo En español Se llamaba el mimo El problema es que No me sé sus cartas Si son las de la serie Si son las de la serie Estoy jodido No me voy a ganar Segurísimo Vale Me sé las cartas de memoria Vale, de esta gente O sea, todo esto De verdad Me he visto la serie Un montón de veces Me están entrando a ganas De ir al baño Colmillo plateado Vale, estamos con el deck Más básico de Yugi Vale, o sea El deck súper básico de Yugi Cosa que no nos va a venir Muy bien, la verdad Vale, tenemos aquí La carta mágica Bloquear ataque De momento no nos interesa Vamos a sacar a colmillo plateado Tenemos tres de colmillo plateado Vale Hostia, si era Ese era que tenía el Jinzo Pedazo de carta No, este no tenía Jinzo Jinzo lo tenía el mentalista Vale, que era Era un tío así Con un pelo verde Solo 4.000 de vida Sí El juego es bastante Mucho más corto Cosa que está bien y mal O sea Yo, vamos a ver Cuál es Vamos, venga Va, rapidito Vale Nos quedamos empatados Vale, bueno No pasa nada No, este no era el de Jinzo El de Jinzo es otro Bueno, puede que en este juego Sí que tenga Jinzo, ¿eh? No lo sé Esparroba Esparroba es el de Jinzo Es que me lo sé de memoria De verdad O sea, esto Esto, esto, esto Es panco mío Bueno mío, joder Vale, tenemos por aquí Lo podemos atacar en dos turnos Vale Vamos a darle pupita Con esta carta de momento Porque no nos hacemos otra cosa Carta mágica, ¿vale? De normal Simplemente se activa Y se va al cementerio Si veo que la gente le mola Y no entiende un poco Del juego De que va y todo el rollo Lo que haré será A ver Este cuál era Vale, sí No podemos hacer otra cosa, ¿eh? Pero lo que voy a hacer es Ir sacando por aquí Para colocar cartitas Si veo que la gente le mola Y todo el rollo Vale, de momento no puedo hacer nada Haré un Haré videos tutoriales, ¿vale? Sobre el que va al juego Y todo el rollo Pero de momento Voy a jugar así un poquito yo Para ver de que va la historia ¡Vente versionitas! Bienvenidos a todos, hombre Bienvenidos a todos Entonces este era el que tenía Slyther Sí Este era el que tenía Slyther Ojo, 300 Vale Vale, vale, vale Viendo el nivel Viendo el nivel que está Parar la defensa, perfecto Viendo el nivel que está Ay, los ha puesto en ataque ¿En serio? O vas a morir, chaval Viendo el nivel que está Puedo conseguir Slyther Vale, yo creía que esto era En plan de Tal cual la serie Pero veo que se adapta Al nivel del jugador Cosa que está muy bien La verdad ¿Qué re me dice Que no detecta Ninguna colección de red? Bueno A mí también me pasa, amigo Vale, pues esto es muy sencillo, tío De momento vamos bastante flojillos, ¿eh? Cartitas por aquí Atacamos Hola Ay, no, no puedo atacar Coño, que tengo la carta esa Vale, destruida Perfecto Me gustaría recuperar mi cuenta, tío Porque tenía Tenía muchísimas cartas, tío De verdad, ¿eh? ¡Huli! Tenía muchísimas cartas En serio, muchísimas Bueno, bienvenidos aquí a las 24 personitas Jugando el Yu-Gi-Oh! Chaval El video se va a resubir Me apetece muchísimo Subir este tipo de cosas ¡Huli! Al canal La verdad Me apetece muchísimo Y espero que la gente lo apoye La verdad Espero que la gente le vaya molando Vale, va Empezamos Vamos a ver Tenemos por aquí a Hueteño Nada Ojo, más follows por ahí Gracias, hombre Bienvenidos a los follows Welcome, gente A Yu-Gi-Oh! Vale, paramos la defensa No sé si jugármela, ¿eh? Voy a desbloquear la otra carta Voy a desbloquear la carta boca abajo Porque la de arriba la puedo destruir Pero esa me da miedo Y no quiero tampoco liarla Aquí A ver cuál es ¿Vale? ¡Uf! Efecto de volteo ¿No? Ay, no, normal Con esta carta está boca arriba en el campo Mándate de verteo Por robar una carta en tu deck Muy bien Pues estás reventado Vale Lo que no me mola de este juego Es que solo había tres zonas de cartas Por esto El juego normal son cinco Pero bueno, no pasa nada A este le terminas ganando Porque te será Se quedará sin cartas Igual que la serie No creo Por lo que estoy viendo Creo que lo voy a ganar mucho antes, ¿eh? Por lo que estoy viendo Porque la verdad es Que va Nada O sea, está a nivel bastante flojo ¿Qué pasa por aquí? ¿De tres a cinco? ¿De tres a cinco el qué? Voy a ir al baño, ¿eh? Me vais a perdonar Pero voy a estar un ratito Voy a tener que ir al servicio, gente Voy a tener que ir al servicio Pero lo que voy a aprovechar ¿Cómo funciona esto? Yo voy a decir Voy a poner anuncios Para ver si funcionan ¿Sabes? Pero no sé cómo se ponen Tranquilo, Dark Ah, vale Los huecos para los monstruos De tres a cinco No, solo se ponen tres, ¿no? O sea, antes era cinco O sea, lo original era cinco ¿Qué le pasa a tu cuenta a nivel 30? ¿Era a nivel 30 mi cuenta? Pues que no puedo No sé cómo recuperarla, tío No, no, no Solo hay cinco Solo hay tres huecos No hay cinco Cinco de ser el mergelo ¡Oh, Mago Oscuro! Solo hay cinco Solo hay tres en el juego Dark tiene que visitar al Señor Roca Pues sí, tío Quería acabar el duelo este antes La verdad Vamos a sacar al Mago Oscuro Ahí está Invocamos ¡El Mago Oscuro! Y cuenta a nivel 30, tío No sé cómo recuperarla ¡Oh, qué chulo, tío! La animación está muy chula, ¿eh? Algunas cartas así Bastante conocidas Sí que las han puesto Las animaciones Y molan un huevo Este no es el Mago Oscuro El tocho original Pero es el otro Que yo tengo todos Los Magos Oscuros originales, ¿eh? Con 60 cartas de mazo Al igual que la vida No, a ver, Dark Que digo que De tres a cinco Hay un buen cambio Ah, vale, ya te entiendo Vale, vale, perdona Pues sí Hay un muy buen cambio La verdad O sea Se nota muchísimo Y por eso también lo dejé de jugar ¡Ojo! Empate Mierda Vale Ahora damos un segundo, ¿vale? Ahora venga Un segundito, ¿eh? No os vayáis ¡Boli! 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 Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Hola vengo a ver tu directo YouTube Hola, hola Bienvenidos, bienvenidos a todos Perdonadme Perdonadme Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vale, va Venga, vamos a continuar Ya está Listo Oh, qué bien ¿Cuál es tu canal de YouTube? ¿Está abajo, amigo? Está abajo Lo tienes abajo todo Lo tienes abajo Venga, vamos a ganar a este Strinks O el Mimo Como se llamaba en la serie Y vamos a conseguir a Slipher Pues para empezar está muy bien, ¿sabes? Para empezar el juego Vale, va Venga, tenemos por aquí Tendrá una defensa de nuevo Así que no vamos a arriesgarnos ya Vale, vamos a irnos a lo seguro Nada, no me funciona No lo entiendo A ver El que no te funciona Darbarino A ver Hola, vengo a ver tu directo YouTube Muy bien, tío Gracias, bienvenido Bienvenido, amigo Vamos a atacar con el Mago Oscuro, ¿vale? Porque tendrá otra defensa de 1200 Y así ya le atacamos a la vida directamente Ajá Mierda ¿Podría irle ganado ahora? Sí Pero bueno, no pasa nada ¿Te gusta el manga? No La verdad es que no me gusta mucho El juego no te va Te refieres a que no encuentras tu cuenta El manga no lo he leído La verdad, nunca soy de leer mangas Tengo, creo que un manga No, tengo dos mangas Dos mangas Pero no suelo leer No soy de leer mucho Venga, vamos a acabar este Mira, tengo uno No tengo tres Mira, tengo tres mangas Soy más de animes Pero tampoco veo mucho De anime Es que no suelo ver nada de esto La verdad O sea, Yu-Gi-Oh me lo he visto entero Porque joder, me gusta Pero vamos Que en general Mira, tengo Mangas Tengo aquí uno Que es este Que es uno de mis capítulos favoritos Desde el primer Naruto ¿Vale? De los inicios también Edición en catalán Ojo, eh Vamos a robar ¿Vale? Que lo tenemos por aquí Que es la lucha Contra 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 Que tenemos por aquí ¿Vale? Se me ha olvidado el número ahora ¿Sabes? Y eso que me gusta O sea, flipas Venga va Acabamos Luego tengo otro aquí A ver Uno en español ¿Vale? Que es Dragon Ball Que es Simplemente una parodia Dragon Ball Con X-Men Y luego tengo un libro Que es Detective Conan Que aquí está Detective Conan Especial ¿Vale? Aquí lo tenéis Uypa Que verdad es que este También me lo he leído Y está muy chulo también La verdad Es lo único que tengo Pero vamos Que no soy de No soy de leer La verdad En general Venga va Acabamos ya con otras things Naruto contra Sasuke Nada, nada También perdí mi cuenta Y empiezo a hacer como tú Joder tío Es que es una mierda No sé por qué he perdido mi cuenta Luego voy a intentar Desarmar en el juego Aunque no creo Me pone que no tengo Ninguna conexión de red Qué raro tío ¿Este juego es gratis? Sí amigos Este juego es gratis Bueno hemos conseguido aquí A Slyther ¿No? Joder como empezamos ¿No? El juego Empezamos muy bien El juego ¿No? Madre mía No tengo ninguna conexión De red Muy raro ¿No? Mira si no tiene wifi O algo en el móvil Hola Adri loco Oh Slyther Hemos conseguido a Slyther Claro que sí Vámonos Pues para empezar Para empezar a conseguir a Slyther Ojo eh Flipas Las tengo las tres cartas Originales ¿Vale? O sea también Slyther Exodia Lo tengo original Bueno venga va No importa una mierda la historia Así me la sé Pero no las encuentro Esas cartas Las estoy buscando Tengo las tres eh Las que pone Que no es válida Para luchar Y todo el rollo O sea El juego también está en Steam ¿Ah sí? Da igual Lo juego en móvil Que así lo tengo bien Para recuperarla Tenía que estar Esta cuenta vinculada Tenía que estar La cuenta vinculada Es problema Que no sé si está vinculada A mi cuenta He intentado poner una cuenta Y no existía Así que entiendo yo Que no está vinculada ¿Qué es esto? ¿Un vídeo? Duelos igualados ¿Quieres ver la repetición? ¿Qué? No, no me interesa ver la repetición Vale Misioncitas por aquí Venga que tenemos especiales ¿Vale? Tenemos a Slyther Chaval Vaya tila nano Tenemos al puto Slyther ¿En serio nano? No me lo creo tío Bueno va venga Bien, 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 bien Tengo por aquí al Joey De más Muy bien ¿Vale? Vamos a ver las tiendas ¿Qué cartas? A ver cuántas soy Hola Dark Hola Adri loco ¿Qué pasa compañero Adri? Hostia, ¿tienes Twitch Prime loco? No te he visto con Twitch Prime Para recuperarla lo he visto Vale Yo nunca vi la serie Y no sé de qué va Vale Yere Pro No te preocupes ¿Dónde puedo ver la serie? Por internet tío Porque no está en ningún otro sitio Hostia, esto ha cambiado ¿no? Joder, esto ha cambiado ¿no? Esto antes no era así Recomendado Nivel 10 A ver qué cajitas tenemos por aquí Avisen counters Wow, 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 wow Estoy viendo cartas de GX Ojito, eh Eluven metal capitán gold Estoy viendo cartas de GX Cuidadito, cuidadito, eh Que esto es nuevo Han metido ya GX por aquí Oh, esto es interesante, eh Vale Tengo Twitch Prime Por la skin de Fortnite Ojo Qué grande Adri, tío Pues recuerda que puedes suscribirte gratis con Twitch Prime No es broma, hombre Vale, vale Nivel 8 galáctico Oh, que tenemos por aquí a Neos ¿Verdad? Hero elemental, tierra firma Y por aquí estará Neos Vale, vale, vale Madre mía Se han salido sobres, ¿sabes? Buah, tengo esta baraja Tengo yo esta baraja también de los La caja esta, tío De la baraja de los De los vampiros Tengo la baraja también de los dragones Esta, chaval La tengo Tengo también esta La baraja, ¿vale? La baraja del marítima Hola, chaval Pues mira Escúchame Cuando empecé a jugar Solamente estaban las dos primeras, eh Luego sacaron la de dragones La Neo Impact Deck de estructura Ah, que se pueden comprar decks enteros Pero, ¿qué me estás contando? Se pueden comprar decks enteros Héroes del destino Ay, nunca me han gustado los héroes del destino, tío Esta sí El deck de guerreros, chaval Legendary Warriors ¿Cuánto vale? Decks 500 ¿Y me dan el deck entero? Míralo Si yo tengo este deck también, chaval No me dejas estar mi suscripción contigo No te preocupes, hombre La baraja está con alguien La serie, pues por internet, tío La verdad Nada, nada, me he por vencido A ver Incluso he vuelto a conectar Nada Prueba a reiniciar el móvil o algo ¿Nos dan este deck? Tío, es que son muy pocas cartas, eh De verdad Me toca mucho los cojones Pero no Pues este deck yo lo tengo, chaval Y, de hecho Estoy viendo por aquí Si son Sable X Que también están La 5 de X, ¿no? 5 de X Se llamaba la serie Madre mía Sable X Galat Hola Pero si este es mi baraja, tío Y el Guildford Legendario Obviamente no tengo ninguna carta 500 gemas solo ¿En serio? Pues yo me lo voy a comprar ya, chaval Yo me lo voy a comprar ya Pero vamos Pero ya de ya O sea Madre mía Que estamos por aquí ya Con mi barajita de guerrero, chaval Qué bien Qué bien Cómo mola, tío Esto es nuevo, eh Tenemos aquí el deck de estructura ¡Viva! Copiar deck Vale Tenemos por aquí los decks y demás Vale Pues yo quiero conseguir un deck nuevo Pero claro, no puedo todavía Vamos a hacer una cosa Hacemos una fotito ¿Vale? No, no, no Hacemos una fotito Y ya luego me prepararé ¿Vale? Porque es que ahora mismo no tengo Es que no tengo ahora mismo Para poder Para tener más barajas ¿Vale? Para crear De momento voy a estar con la de Yugi Ver más ¿Hay más de esta estructura? ¿Qué dices? Ojo que están aquí Los héroes elementales Estos son los que me molaban a mí De GX, chaval ¿En serio es el deck entero, tío? De Yugi A ver ¿Cuál es? Ah, este no me mola Estoy mirando, ¿vale? Un momento El del destino Es que no me gusta el del destino Me gustan los héroes elementales Este no me mola De Kaiba tampoco Vale, 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 vale Ojo que han sacado decks enteros, tío Esto está muy guapo, ¿eh? Vale, vale Bien, 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 bien De momento Vamos a ir poco a poco Que si no ya me agobio con muchas cosas ¿Cuándo acaba el sorteo De Marte de Reser Mania? Pues hoy Acaba hoy Me lo voy a descargar por Steam Gracias Mira, verdad Te lo puedes probar en Steam Vale, vale, vale Bien, bien, bien Muy bien Pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir Vamos a conseguir un poquito más de fases Venga Cóprate de Gomba Con los héroes azules Es que no lo voy a usar Vamos a usar contra el Jogui Venga Dad, yo tengo un Robert Raymond in demand Joder, qué cabrón, tío ¿Cómo te juegas tanto? Tío, ahora que no hay tan pocos anuncios Es que no lo voy a usar El Dragon Ball con los héroes Ya lo conseguiré Si me van a dar el deck de Kaiba O sea, no te preocupes No hace falta comprarse nada Porque todas esas cartas Las vamos a conseguir jugando Las cartas que no vamos a conseguir jugando Son las que acabo de comprar, por ejemplo Venga, va Voy primero ¡Vamos! ¡Lucha! 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 Vamos a ver Empezamos Venga, va El menú Ajustes Registro de duelo Ajustes La música ¿Está muy fuerte o está muy bien? Vale Me toca, ¿no? Vamos a sacarnos por aquí al Diblick Uy, textos muy interesantes Al Diablillo Salvaje Y venga, va Yo dije el Super Carta Ahora mismo está un poco en la mierda Tranquidami Davisito Davisito Tranquilo que dentro de poco Volverás a dar la caña Que va a salir el nuevo Tier ¿Qué tenemos por aquí? Buah, tío Es que esto es muy sencillo, tío Para empezar es muy, 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 muy fácil La verdad Encima está en Dante, ¿sabes? Carta mágica Carta mágica, ¿vale? Eh... Continúa, ¿vale? Si veis este símbolo ¿Vale? ¿Dónde está la carta mágica? Aquí está ¿Vale? Si veis este símbolo así Que está ahí arriba Carta mágica Si veis, es una carta mágica Continua Por lo tanto Lo que pasa es Con esta carta mágica Continua Es que se queda siempre En el campo A no ser que se destruya O se desactive ¿Vale? Siempre está afectándose ¿Por qué dices Los ganadores del sorteo? ¿Tú participaste en el sorteo? Yo sí Si puse un tweet Me compré El... El estadio De Mattel Para mi hermano Y entré en el sorteo Vale Esta carta vale Básicamente lo que hace Es esto Cuando está en ataque Ganan 200 de ataque Las cartas Venga, va ¿Por dónde dicen Los ganadores del sorteo? Solo hay un ganador Y es... Le va a llegar Al correo del ganador O sea, no lo van a decir En ninguna parte Público Lo van a decir Al correo Vale, estaba viendo Un momento El móvil ¿Qué opinas del 11 Ball? Pues que... Está muy bien Va muy bien Lo 11 ahora mismo, ¿no? Lo 11 ahora mismo Va muy bien La verdad Ojo ¿Por qué vas por un ataque? Es que... Es que a ver, claro Estamos jugando en fácil Cuando se complique la cosa Ya veremos Vamos a acabar ya esto Acabamos, acabamos ya Atacamos 600 Y... Listo Vale ¡Ready! Tenemos a Joey, gente Acabamos la fase 3 Pasamos a la 4 Y conseguimos a Joey Ahora podemos usar a Joey Con su deck ¿Crees que en David Hay que estar las 24? No lo sé Ya veremos Ayer los últimos minutos Contra San Antonio Me parecía Dios Ya ves, he visto He visto las partiditas He visto las jugadas ¿Has jugado el juego de los Simpsons? No No me acabo de convencer Y veo el 3 de a Miyuki Y conseguimos a Exorcismo Muy bien Y nos dan una cartita nueva Que no me interesa para nada Ninja Escarlata Para nada Vale Completamos la siguiente Pasamos a la fase 4 Vale He perdido Muy bien Blablablabla Y aquí tenemos ¿Vale? Tenemos el deck Joey Con el dragón negro De ojos rojos Tengo todas estas cartas Las tengo, tío Todas Todas, de verdad Todos los decks iniciales Los tengo enteros Vale Pues ya está ¿Vale? Completamos aquí Completamos a Joey Wheeler Y completamos la fase 3 Entramos en la fase 4 Bien, 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 bien Bien, pimba Fase 4 Y ahora el siguiente En poder conseguirlo Es por aquí Mira, tenemos aquí el portal Blablabla No me interesa nada Siguiente por aquí Mundo de los duelos Y supera las prácticas de duelo En serio Tengo que jugar los tutoriales, tío Que pereza Gano un duelo de monstruos Bueno, vale Aquí tenemos las misiones Son super básicas ¿Quién es este? Este es el cambia cartas ¿No puede ser? Bueno, a ver Siguiente Duelista Área especial de bloqueada Código del área Isla del duelo Gladiador What? Esto es nuevo Los experts No levantamos cabeza Llevamos sextos Isla del duelo Gladiador Lul ¿Qué es esto? Esto es un nuevo evento What the fuck Se lo hicieron Nicolo que hay en el centro Muchos duelos Vale, vale Isla de los duelos ¿Qué cojones es esto? Duel Island Gladiator Hasta el 7 Hostia, pues queda poquito Deis de duelistas De todo el mundo Lul Esto es nuevo, tío Ranked ¿Sabes? ¿Cómo se juega? Prepara el deck de defensa Los de defensa Luchan automáticamente Contra otros duelistas Se lo hicieron De duelistas El mapa del evento Para desafiar tu deck De defensa Recargar Puntos de evento Hostia, esto es nuevo, tío Vale, 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 vale Este es el cambia carta ¿Vale? Este estaba ya también Estaba también en el este Pimba Estaba en el otro En el Cuando empezó Es este, ¿no? Cambia cartas Aquí está Con este tío Con este tío simplemente Te van a sacar cartas ¿Vale? Te dicen lo que necesitas ¿Vale? Por ejemplo, necesito en este caso Experiencia Bueno, da igual Y le doy Y consigo esta carta ¿Vale? Algunas me vinieron muy bien Me acuerdo que las cambié Otras no Obviamente Vale, vale, vale Tenemos por aquí ¿Qué pasa? ¿Sasoa, cloco? ¿Veremos a AJ en Mayo en Raw? Pues no lo sé La verdad No lo sé No lo sé ¿Habrá carta de ronda En el Supercard? Hombre Habrá carta de ronda En Resident Evil 34 Y será o Money in the Bank O de evento Yo voto porque sea De evento Porque Money in the Bank No voy a poder jugar Muy bien Vale Garó un duelo El mundo de los duelos Garó un duelo Muy bien Vale, pues Que no quiero, tío Hacer el tutorial ahora ¿Qué es esto, tío? Ve a luchar inmediatamente Victoria seguida Próxima victoria ¿Qué? Inicio rápido No quiero esto, hombre Lo de evento este Luego lo veré, ¿vale? Quiero lo primero Es luchar un poquito más Bueno, a ver Vamos a clicar Que quiero ver lo que es, tío ¿Cuándo es el draft? No se sabe Bonus diario Tío, bonus diario Por todas partes, macho Vale What? Bestia gladiador Andal Pues muy bien Vía turística Bueno, vale Que sí, hombre Puedes enfrentarte a decks Creados por duelistas De todo el mundo Y por supuesto Otros jugadores También querrán Luchar contra el deck Que construiste Destrazaré Mi rival Y soy el más peligroso ¡Eh! Peligroso Esto es lo que dice Más o menos Vale A ver hasta dónde llegas El deck de jugadores De todo el mundo Hostia, esto es curioso, ¿eh? Lo dice en una manera Muy innovatoria Vale, vale, vale Comenzar un evento Debe ser elegir Un deck de defensa Vale Tenemos aquí el deck De defensa Y tenemos aquí esto Acaba el 7 Una pena Porque va a acabar Dentro de poco No voy a poder Conseguir cosas buenas Pero bueno Quiero crear decks Aún no puedo eso Estudio de cartas Venga, vamos a crear Un buen deck Aquí Vamos a editar el deck Vamos a crear Un nuevo De Yugi mismo Vale Creamos un nuevo deck ¿En serio? Vale, pues no puedo Crear ningún deck Vale, pues nada Entonces nada Lo que tenemos que hacer Es jugar con él Conseguiremos más huecos ¿Vale? Al jugando Vamos a luchar Contra a quien Veamos por aquí Contra este tío mismo Vamos a luchar Hayley Venga, va Vamos a luchar, ¿vale? Para poder conseguir El nivel básicamente Estudio nada De subir a monstruos El supercarto Jugo Vale, cuando va subiendo El nivel Cada duelista Lo que hará será Darte más huecos De decks Cosa que antes Lo hacía así Y lo que hacía era Crearme los decks ahí Los originales Los dejaba siempre Porque no me gustaba Borrarlos Me daban pena Así que Vamos a ver Tenemos 20 cartas Por cada deck Así que bueno Tampoco es gran cosa Muy bien 500, 500 Tío, esto es muy fácil De momento Pero bueno Poco a poco Se va a ir haciendo Más chunguillo Claro que sí Empezamos por aquí Venga, va Vamos a darle Vamos a darle He ablido el cuerno Venga, va Ataque Let's go Venga, la ducha Vengo Luego Dark Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Venga, va Finish Finish Dios mío Tengo ganas de darle cañita Otra vez a esto A ver cómo van las cosas Qué cositas nuevas hay Y demás La verdad Vamos a ver Venga, va Mi turno No, no Toma por culo Vamos a ver Monstruo por aquí Nada Diablillo salvaje Vamos a sacarlo No vamos a bloquear ataques Obviamente está súper fácil Pero hay que hacer misiones Para poder seguirse En la siguiente fase Subimos a la fase 5 Y acabaremos el directito Vale, esto simplemente Una pruebesita Una pruebesita Y lo veremos Venga, va Ready Este fuera Lo ideal sería que Nakamura Ganara en Wrestlemania Sami Sen gana Y Molin de Bank Owens gana el campeonato De Saber Slams Sen traición Y canjeando y ganando Madre mía Qué locura, tío Te estás ahí Montando tu historia Solo Te estás montando la historia Tanto solito, hombre Vale, va Siguiente Siguiente esto Y está listo Listo Hay muchísimas tonterías Que te dan, tío Esto es demasiado O sea, es que Paso, o sea Paso de perder más el tiempo Tío, vamos a hacer Es que, tío Esto ya es O sea, ya vale Que tengas cartas malas Pero las pongas en ataque, tío Pero bueno Vale Atacando Vamos a verlo Vamos a verlo Madre mía Cómo se ríen por aquí ¿Sabes? Si estás empezando Te recomiendo que veas La última caja Y te hagas el deck Alien Ojo Sardok Bienvenido Lo primero Buenas No te he visto nunca Eh A ver Empecé a jugar Cuando empecé el juego Solo que he perdido la cuenta Estaba en nivel 30 Y la perdí Mira, es nivel 5 Y me dan el nuevo deck La cosa es que ¿Qué es esto, tío? No me acuerdo qué era Puerta de osculidad Comienza el duodo Vale Ah, sí, vale Ya me acuerdo Eh, vale ¿Qué me recomiendas? A ver, para empezar Última caja Y te hagas el deck alien El deck alien No lo conozco el deck alien A ver Me cago en la puta, tío Voy a cerrar la puerta, macho Pues están reno aquí A ver Eh Vámonos un segundo Para ver esto El deck alien este ¿A dónde me ha sido que me vaya? A la última caja Vale, están aquí las cajas, ¿no? Vale La última será aquí arriba, ¿no? ¿Es este el deck alien? Yo es que Estas cartas no las conozco, eh Las del deck alien Primal burst No, esta no es ¿Cuál es? ¿Cuál es, amigo? Cuéntame ¿Cuál es la caja? Dime el nombre si te lo sabes ¡Oh! ¡Ay! ¡No puedo verlas! Ah, vale, vale Ahora, ahora, ahora A ver Están aquí los Aquí están Escolta del rey Escolta del caballero ¡Oh! Míralo Escolta de la sota Escolta de la reina Vale Caja Avis encounters Esta, la primera O sea, esta última A ver Además, las cartas de la mayoría son N y R Hostia, tío No sé de qué me estás hablando, eh Me estás hablando en chino, tío Esto es nuevo para mí, eh Archidemonio Vale, esta la conozco Se lesionó un ruido ¿De qué estás hablando, tío? Bestia Gensiki Nada Archidemonios Vale, entiendo yo, ¿no? Que tenemos por aquí Archidemonios Baraja de archidemonios Alienígenas Hices tú Reptil Cazador alienígena Aquí está, ¿no? Alienígena Vale, estas cartas Yo me acuerdo Tengo algunas de estas Nunca me he hecho un deck de estos Pero tengo algunas Alienígena gris Míralo, aquí está Vale, vale La mayoría son N y R O sea, ¿qué quieres decir con N y R? Me acabas de dejar loquísimo, eh Archidemonio Al fil oscuro Esta también la tengo Estoy hablando de cartas que tengo yo de la vida real, ¿vale? O sea, tampoco Tampoco rolléis Pero estas no las tengo, eh Estas son diferentes No las he visto nunca Rey del terror Esta también la tengo por ahí Este me mola muchísimo Es la rareza Ah, vale, normal y rara Vale, vale, ya te he entendido Vale, vale Me lo apunto Me lo apunto Pegaré un vistazo Pegaré un vistazo a las cartas ¿Te pareces al de Big Bang Theory? ¿En serio? A Sheldon Cooper, tío Me parezco Pero aquí me estás contento La primera vez que alguien me dice esto, tío Te lo juro, eh Vale, tengo que hacer las prácticas de duro Que me da una pereza que flipas Me da una pereza que flipas No me apetece hacer el tutorial Me lo haré Me lo haré luego Eh, de normal y rara Hay un montón de cajas Las ultra raras solo uno por caja Y super raro dos Sí, sí, eso sí que me lo sé Eso sí que me lo sé Porque antes conseguí O sea, la última La última vez que lo tenía ¿El día que hay un juego En el que puedas estar Entre los mejores sin pagar? Bueno, este podría ser, eh Pero bueno Eh, vamos a dejar el directo por aquí, gente Vale, llevamos casi una horita Vale, estamos aquí Hemos empezado un poquito con Yu-Gi-O-Doo Resumir esto a YouTube Así que lo que lo estáis viendo aquí en Twitch Pues oye, eso que os habéis llevado Luego lo podéis comentar y votar En YouTube, por supuesto Y decir qué os ha parecido Dime a ver si queréis más No sé si hay alguien que se ha quedado Hasta el final del vídeo Pero bueno Este deck es free to play Sí, este deck no O sea, el juego en general Está bastante bien La verdad Para jugar Voy a darle cañita, por supuesto Que tenemos aquí experiencia doble a tope Ojo, eh Ojo que estoy viendo aquí cartitas Que me están molando mucho Bueno Vamos a aliarnos más Eh Gracias de verdad a todo el mundo Luego, si no me equivoco Jorge hará un directo No sé cuándo, la verdad Así que estar atentos Me le daré host Vale, lo veréis No si va a empezar ya o qué Tampoco, no tengo ni idea Luego lo veo Así que nada Gracias a todo el mundo De haber estado por aquí Y nos vemos mañana Adiós Adiós